La idea es girar en torno a esta idea de la soledad como uno de los tantos aspectos que tiene el uso de la tecnología. Entonces empezar a reflexionar también sobre nuestras propias prácticas y las prácticas que ocurren a nuestro alrededor. Se me ocurrieron pensar algunas ideas para ir charlándolo y sobre todo por aclarar y aclararnos qué es la soledad, cómo es que se entiende la soledad y si esta está vinculada con alguna idea de individualidad. Es una pregunta interesante en ese nivel, en el vínculo con lo individual, porque yo pienso que si algo caracteriza filosóficamente, sociológicamente, finales del siglo XIX, principios del siglo XX y por supuesto los principios del siglo XXI, es la potencia de la idea de individualidad. Uno cuando vive en una época, nos pasa en todas las épocas, no nos pasa solamente a nosotros, pero uno cuando vive en una época tiene la ilusión de que todas las épocas fueron más o menos parecidas en ciertos puntos filosóficos que uno concibe. Y yo pienso que esta hipermodernidad en la que vivimos tiende a pensar que la individualidad siempre operó igual en la historia de la humanidad y en realidad es absolutamente falso. Primero que esta hiperindividualidad que nosotros vivimos hoy, Oriente no la vive igual. De hecho, hay funciones claramente definitorias de este problema, por ejemplo, en lugares como Japón, que a principios del siglo XX tenía encima toda su propia tradición, todos sus pensamientos sobre lo que era la humanidad y lo que era la filosofía y demás, y la occidentalización que llevaron a cabo con un objetivo claramente económico por un lado, pero también social, terminó teniendo efectos devastadores en su cultura, al nivel de que hoy, por ejemplo, los japoneses son precisamente individuos casi 100% asexuados. Ya no tienen relaciones sexuales, no se relacionan entre sí. Así que bueno, primero pensar ese lado, que Oriente no tiene las mismas inclinaciones que nosotros en ese sentido, y también decir que, por ejemplo, la idea de polis griega, la polis griega es claramente un ejemplo de que la individualidad no operó siempre igual. La idea de familia romana, por ejemplo, establece lo mismo. En Roma uno era tres, entonces no es la misma forma de pensar el individuo. Así que primero quitarnos de esa idea, ¿no? Y segundo plantear que, bueno, quizás hay una profunda relación entre los niveles de soledad que sentimos hoy en día y la idea de individuo que sostenemos. Y cuando digo sostenemos, en este punto de la psicología y algunas propuestas en psicoanálisis han sido formas muy claves de apoyar este proyecto, ¿no? Un proyecto individualizador, donde se supondría que alguien más sano es alguien que no depende de los demás. De hecho, hay un criterio diagnóstico en psicología que implica una cierta dependencia emocional, ¿no? A mí siempre causó mucha gracia porque no me imagino un amor que no sea dependiente. ¿Qué clase de amor sería un amor en el que uno no dependa de la otra persona para ser feliz? No tiene ningún sentido. En todo caso, aunque lo tuviera, por supuesto que el romanticismo lo piensa diametrándote distinto, ¿no? O sea, suicidarse porque la mujer que vos amás no te amaba era un acto de valentía. Y hoy es absolutamente loco hacerlo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que yo creo que hay un proyecto individualizador psicológico, filosóficamente rondando desde finales del siglo XIX, y tu pregunta me parece buena porque hay que preguntarnos si si el efecto que estamos teniendo hoy en día con la soledad no tiene que ver justamente con ese proyecto logrado. Qué bueno esa idea. ¿Y las tecnologías, dónde las ubicamos en esa...? Y, claro, las tecnologías llegan como anillo al dedo al problema, ¿no? La vez pasada, charlando de estos temas, yo me acuerdo que te comentaba que en realidad cada generación ha tenido su propia queja, su propia queja melancólica con respecto a la tecnología. Cuando surgió la imprenta, se quejaban de que los libros ya no iban a ser lo mismo. Cuando surgió la televisión, se quejaban de que las familias iban a estar destruidas. Cuando surgió el teléfono, se dijo que ya nadie se iba a encontrar a tomar un café para charlar. Todas esas cosas que siempre, melancólicas, que se va diciendo como si hay un pasado que fue mejor, donde sí nos encontrábamos, donde sí compartíamos, ¿no? Yo creo que con la tecnología pasa lo mismo. La gente se queja de que las familias ya no funcionan igual, de que ya la gente no se quiere igual. Es una idea siempre un poco, como te decía, romántica o melancólica. El amor no es lo que era antes. Yo pienso que la tecnología opera de una forma decisiva en cada momento de la historia de la humanidad. Y la nuestra no va a ser diferente en ese sentido. Pero sí creo que es muy importante analizar esto que vos estás preguntando. ¿Cuál es la relación entre un paradigma de individuación que nos ha llevado a este nivel de soledad y la función que tiene hoy la tecnología con respecto a ese paradigma? Pero sería muy ingenuo creer que la tecnología produce la soledad. La desintegración de la familia de los años 60 no se dio por la televisión, sino que vino como anillo del dedo al problema familiar que había. Creo que esa es la forma más correcta de pensarlo. Y en ese sentido, Whatsapp y Facebook entran perfecto para este problema de soledad que vivimos todos nosotros. Hay como una parodia de la pirámide de necesidades de Maslow, en donde supuestamente en la base estaban las necesidades fisiológicas, alimentación y demás. Bueno, hay una parodia en donde por debajo, o sea, como base principal, está Internet. Claro. Sí, es un elemento. De hecho, hay que ponerse a pensar si no va a formar parte dentro de unos años de elementos para analizar, por ejemplo, la pobreza o el nivel de bienestar que tiene una sociedad, entendiendo qué porcentaje de la sociedad tiene acceso a Internet. Porque Internet es muchas cosas, ¿no? O sea, no solamente... A diferencia de lo que piensa mucha gente, Internet no es solamente Facebook, ni Whatsapp, ni Instagram. Entonces también podés analizar qué nivel de acceso a la información tiene una comunidad pensando si tiene o no acceso a Internet. Vos pensá que los medios tradicionales de difusión de información, si no están muertos, están muriéndose. Y antes era una forma muy evidente de manejar qué se decía y qué no se decía. Y hoy opera de una forma parecida. Es decir, evidentemente tu nivel de pobreza aumenta si vos estás más lejos de la información. Porque lo que se cortan son las vías de acceso a redes de apoyo. Entonces, claro, la pobreza estructural está sostenida sobre una ausencia también de Internet. Porque si algo es Internet, más allá de lo que nos quieran hacer creer, es que Internet es una red. Y por supuesto que esto que se dice medio broma en medio de en serio termina siendo más o menos real. Porque hoy hay generaciones, quizás a nosotros no nos toca tan directamente, pero hay generaciones que hacen todo el Internet. Aprenden en Internet, tienen vínculos sociales en Internet, se enamoran en Internet. Yo creo que sería muy ingenuo de nuestra parte poner como una valoración a eso, si está bien, si está mal. Más bien creo que hay que entender que así funciona y es interesante analizar los fenómenos que se desprenden de ahí. Entonces, la tecnología, ¿en qué medida o qué tanto nos define? ¿Como personas? ¿Como seres humanos? Mucho. En un nivel muy alto. Porque se vuelve una forma de interacción. Que, te digo, quizás en otras épocas tenía caras diferentes, pero en esta época es central. Lo que mencionabas vos sobre el problema de la relación en Facebook, con la relación en Facebook, yo escucho constantemente discusiones de pareja porque él puso o no puso que tenían una relación en Facebook, ¿no? Y ella se enoja muchísimo. Claro, si vos analizás superficialmente, vas a decir, ¡ay, qué tonteras! Pero Facebook, bla, 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 hay un mundo ahí afuera. Sí, claro, pero lo que tenemos que pensar es que el reconocimiento social pasa por Facebook. Entonces, lo que a ella realmente le duele es que él la esconda frente a la sociedad. Y esa idea no es de nuestra época. Esa idea ha estado siempre. Solo que, claro, en una época era pasearte conmigo por la plaza y hoy es poner que estás en una relación conmigo en Facebook. Pero esencialmente el problema, que es el problema del vínculo, de la soledad, de la relación, siempre ha estado ahí. O sea, esta buena analogía que hiciste con el antes, que era pasear de las manos en algún lugar donde nos viesen todos. Donde nos viesen. O presentarse frente a la familia, frente a los amigos, con esa persona. Y ahora es, si estás o no en pareja, a través de una foto publicada, en la red social. Opera exactamente igual. Opera igual, solo que cambia el escenario. Solo que cambia el escenario. Y es más masivo. Porque cualquiera te busca. Claro. Si estás o no en pareja. Sí, sí, sí. Es más, sí, tenés razón. Es más masivo en el sentido de que, como todo tiene internet, el acceso a la información es más rápido y más sencillo. Entonces, más gente puede darse cuenta si quiere investigar si estás en pareja o no. Y más rápidamente, obviamente. Pero la esencia del problema es exactamente el mismo. Porque la esencia del problema siempre es el mismo. De lo que se trata es de si me quiere o no me quiere. Al fin y al cabo, las vueltas que le terminemos de dar pueden ser múltiples. Pero la pregunta es fundamentalmente la misma siempre. Se trata sobre el amor. Ahora, el uso de las tecnologías. Consciente o inconscientemente. ¿Lo utilizamos para generar algún vínculo afectivo porque lo necesitamos, lo queremos, lo deseamos? ¿O porque buscamos satisfacer necesidades nuestras y utilizamos los medios? ¿Lo usamos como un medio para un fin? Y es una muy buena pregunta. El problema, primero te diría que no podemos generalizar. Seguramente hay de las dos cosas. Según. Como siempre la ha habido. Siempre ha habido el personaje que busca amor en el otro y también el personaje que busca otras cosas. Ha existido siempre. Y pienso en la tecnología, ese problema no se resuelve. A ver, voy a hacer un paréntesis rápido. Me parece que la tecnología tiene una función esencial. Y es la de resolver problemas. Pero hay problemas. Los problemas que son realmente humanos, esos problemas no se resuelven tecnológicamente. Entonces lo que hacen es transmudarse en otra forma de presentación. Pero persisten esencialmente en el problema humano. Entonces esta idea sobre, por ejemplo, qué es el amor. En realidad lo que me estás preguntando es qué es el amor. El amor es el acceso posible a la otra persona o el amor es utilizar al otro en un medio conveniente para uno mismo. Y yo pienso que la tecnología no resuelve ese problema. Ese problema se mantiene. Entonces tenés de todo. Tenés aquel que utiliza internet para, por ejemplo, engañar. Para estafar. Hay muchísimas estafas que... O pongamos un ejemplo más. Primero había estafas que se hacían cara a cara. Después subieron... Cuando surgió el teléfono había estafas que se hacían por teléfono. Entonces yo me acuerdo que llamaban a los abuelos y les decían No, mire, estoy en tal lugar. Y les robaban, les sacaban cosas. Y por internet pasa lo mismo. No sé si a usted pasa, pero a mí frecuentemente me llega un mail de alguien que me dice Ganaste un millón de dólares. Entonces yo pienso... Es verdad, es muy frecuente el correo electrónico de esta persona que está viviendo en un rincón del mundo. Que era en su lecho de muerte. Que tu tata era abuelo. Exactamente. Que está en su lecho de muerte. Y vos ganaste 10 millones de dólares. Entonces vos enviáles 100 dólares y ellos te mandan los 10 millones. Y como siempre, siempre hay un sector de la sociedad que queda un poco más relegado de la tecnología. Y probablemente ese sector que caía con las estafas telefónicas hoy caen las estafas por mail. Pero también pienso que hay en la red un montón de gente que utiliza internet para relacionarse de verdad. O sea, es sumamente frecuente hoy en día. Quizás hace unos 10 años no tanto. Pero hoy es sumamente frecuente encontrar parejas que se arman por internet. Se conocen por internet. Y después tiene una vida de la vida esa que le gusta a la gente más clásica. La vida de que, bueno, viven juntos, tienen hijos. Pero que el contacto inicial sea a través de las redes. Así que yo creo que están las dos cosas. Como siempre han estado las dos cosas. Y vinculado a eso, esta idea que hay personas que sí lo buscan para tener una relación, para conocer a alguien. y, bueno, el destino dirá si forman una familia o no. Igualmente para tener amistades. Hay gente que se vincula con gente que tiene los mismos gustos. Que quizás es un escenario donde es más sencillo encontrar gente que tenga los mismos gustos. Claro, porque hay categorías de búsqueda. Claro, pues lo vas viendo. Pero hay otros que fingen buscar, por decirlo de alguna manera, o buscan, pero no dejan de sentirse en soledad. Están todo el tiempo conectados, pero en su vida real, están fuera, alejados de la red. Están en soledad. O sea, quieren salir, no tienen con quién hacerlo. Quieren hablar y no tienen con quién hablar. Les pasa algo que les genera dolor y no tienen con quién compartirlo. Pero en Facebook tienen un montón de amigos, en Instagram tienen fotos muy lindas en donde se ven felices, en donde se ven atravesando ciertas situaciones de alegría, pero en su vida real no lo es. Es como que ¿cómo hacemos? ¿Cómo se ve o cómo se aneriza esas dos caras quizás de una misma persona? Mirá, me parece que se relaciona con lo que decías vos hace un rato. Yo creo que siempre ha estado la posibilidad de vender una imagen, ¿no? De vender una imagen de lo que uno es, de lo que uno tiene, de lo que uno quiere. y mucha de la estafa siempre pasó por ahí, por mostrar algo que uno quizás no es pero que puede aparentar ser. Yo creo que en ese nivel las redes sociales, particularmente en Instagram, por ejemplo, potencia ese problema. Es decir, la utilización de herramientas de edición, de edición de fotos, de edición de videos como Photoshop o incluso aplicaciones aplicaciones que salen todo el tiempo, que la gente las usa para retocar su imagen, para mostrar, para adelgazarse, para afinarse y mostrar la imagen de lo que ellos quisieran ser. Me parece que no hay que perder de vista eso en Instagram en particular. Es una red y esto no lo digo yo, esto lo he leído de varios artículos de gente que tenían miles y millones de seguidores en Instagram y un día se dieron cuenta que esa vida no tenía ningún sentido porque la gente tiene muy claro qué es lo que quiere ver. Te pongo un ejemplo rápido. El otro día me llamaron de una radio para que hablara sobre el problema de una blogger, una videoblogger, que ya no recuerdo el nombre, que le habían filtrado un video sexual. La chica tenía no sé cuántos millones de seguidores y se filtró un video sexual y nada, querían que yo hablara un poco de ese tema. Más bien, lo que ellos querían en la radio era que yo dijera un poco lo mismo de siempre, qué mal las redes sociales, está todo muy mal, los niños deberían. Les salió un poco contraproducente porque lo que yo terminé por decirles es que en realidad la filtración del video nos vuelve a dar una cachetada con guante blanco como diciendo si ustedes creen que se trata realmente de mostrar la vida siempre vuelve algo que realmente muestra la vida. Entonces, la relación intimidad, extimidad, la interioridad y la exterioridad están rotas en Facebook y en Instagram pero de una forma muy sutil. Es decir, es como una cotidianidad muy particular la que yo muestro. Claro, yo te voy a mostrar mi foto cuando estoy desayunando antes de irme a dormir. Sí, 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 pero probablemente voy a sacar 50 fotos antes de elegir perfectamente cuál define qué es lo que estoy desayunando. Entonces, hay como una demostración de intimidad muy específica. En cambio, la aparición del video íntimo te vuelve a dar una cachetada como diciendo ¿Quieres mostrar intimidad? ¿Qué tienen intimidad? Esta es la intimidad que ustedes no querían mostrar. Entonces, parece que sería un fenómeno realmente interesante donde uno termina dándose cuenta que las redes sociales insisto, sobre todo Instagram presenta una falsa idea de intimidad porque sabe muy bien lo que el consumidor quiere ver. Lo que la gente quiere ver de nosotros es que tenemos una vida perfecta con un cuerpo perfecto con una pareja perfecta y con el consumo de ciertos productos que nos han hecho perfectos. En oposición a eso está lo otro. Está la realidad de la filtración, la transgresión de lo íntimo, la ruptura de que se muestre lo que yo no quiero mostrar y eso termina siendo crudo en realidad. Entonces, me parece que no deberíamos perder de vista cuál es la función de Instagram, cuál es la función de la imagen, la función que ha sido siempre porque para ir a la plaza del pueblo uno también se ponía los mejores zapatos. ¿Eso significaba que uno tenía todo su guardarropa lleno de zapatos como ese? No. Entonces, el efecto es similar solo que está muy bien maquillado tras una pseudo intimidad, tras una pseudo forma de mostrar lo íntimo que en realidad es una intimidad bastante bien seleccionada, bastante bien editada y bien pensada también. Incluso hasta bien montada porque quizás ese desayuno no es el desayuno de siempre. Quizás muchas cosas no es lo mismo de siempre pero está muy bien montada a pesar del postre, la edición, que es bonito. Claro, claro. Pero muchas veces la foto, la imagen, se me ocurre, puede estar premeditada. Por supuesto, sí, sí, sí. Yo digo que es cuidadosamente cotidiano. O sea, es cotidiano pero no todo lo cotidiano. Precisamente lo que querés mostrar. Y yo no sé si había habido, y esto lo digo quizás como un paréntesis, yo no sé si había habido un momento de la historia de la humanidad donde la gente le diera tanta importancia a las comidas que come. Es impresionante si vas a un restaurante la cantidad de gente que antes de probar la comida le saca una foto. Es como si el disfrute de la comida pasara por el hecho de verla. Es muy interesante. Este tema no lo tengo bien trabajado. Pero hay que pensarlo. Por ahí hay una línea de investigación interesante. Tengo muchos casos de gente que antes de no toques nada y le sacan foto y bueno, lo comparten en todas las redes. No toques nada, no toques nada. Pero es interesante la comida porque retratos ha habido siempre, retratos de personas, autorretratos incluso de los de pintores famosos ha habido hace muchísimo tiempo. entonces que la gente se retrate de la forma que quiere ser visto me parece hasta esperable, pero que la gente retrate lo que se va a comer eso sí es para mí novedoso. No lo vi venir, eso no lo vi venir, no lo vi venir la forma en que alguien iba a admirar la belleza de un plato que se iba a comer por medio de mostrar las redes sociales me parece notable y vos decís bueno, quizás las páginas que se dedican a comida bueno, claro, o alguien que se dedique a hacer degustaciones en restaurantes y entonces suba lo que va a comer pero gente cotidiana gente que tiene su Instagram personal y le hicieron un plato más o menos bien arreglado y le saca una foto es notable, no tengo explicación pero es notable. Tengo muchos ejemplos te podría mandar como paciente y siguiendo con esta idea de tecnología la tecnología y el uso que hacemos de ella ¿qué efectos tiene? En nuestra modernidad en el sentido de la soledad ¿en qué sentido? En el sentido de la soledad Me parece que tiene un efecto doble yo pienso que la tecnología esta tecnología se me refiere a internet las redes sociales las aplicaciones hay otras tecnologías también desarrollándose en nuestra época que son fascinantes pero de esas no tenemos uso porque nosotros generalmente tenemos celulares nada más esta tecnología termina teniendo un movimiento doble por un lado aleja cuerpos y por otro lado acerca mentes entonces tenés una sociedad que está corporalmente cada vez más aislada incluso tendrías que si te interesa el tema analizar las nuevas prácticas sexuales que surgen de la tecnología en donde lo que predomina o sea obviamente como siempre es un abanico de prácticas sexuales como siempre ha sido en toda la historia son muchísimas pero si hay un hilo conductor que predomina en todas es la separación del cuerpo porque hasta ahora habíamos tenido más o menos prácticas sexuales que involucraban a los cuerpos y yo lo que creo es que ahora los cuerpos están sufriendo un aislamiento profundo y mucho tiene que ver con las redes sociales incluso no en las prácticas sexuales sino por ejemplo como hablábamos alguna vez hace unos tiempos en otra entrevista los grupos de whatsapp los grupos de whatsapp son formas de estar en contacto sin estar en contacto corporal los contactos los contactos con la pareja digamos con la persona amada o pretendida por whatsapp las videollamadas con la tía que vive en otra punta del mundo son todas formas bueno y si vamos a extremos más grandes por ejemplo las aplicaciones para pedir comida por internet las aplicaciones para pedir el supermercado son todas formas que lo que generan es bajo un esquema de comodidad que yo no digo que esté bien ni que esté mal es un cierto esquema de comodidad de esta época implica que el aislamiento es el lugar más cómodo como si hubiera una idea de que el contacto con el otro implica bueno todo esto la presentación el maquillaje la vestimenta lo que hay que mostrar en cambio la comodidad implica la ropa de casa estar acá que nadie me vea y bajo ese paradigma de comodidad se arma todo un sistema tecnológico que opera para que uno no tenga que salir de casa nunca entonces lo que se genera son aislamientos de cuerpos pero por otro lado como siempre esto tiene dos caras e irónicamente se da una conjunción de pensamientos como vos decías yo puedo encontrar un grupo de gente que le encante leer libros de la segunda guerra mundial sobre los ataques en el norte de África cosas muy específicas y muy raras y seguro hay un grupo en internet sobre eso y la gente se encuentra virtualmente comparte comparte ideas comparte pensamientos por ejemplo yo hoy trabajo con gente de muchísimas universidades de distintos lugares del mundo participando en diplomados por ejemplo o en clases los que me invitan y yo con gusto accedo y yo estoy acá pero ese intercambio que no es un intercambio de cuerpos me parece que termina siendo fructífero también o sea también es característico de nuestra época digamos lo que quiero que se me quede claro es que se terminan se terminan relegando los cuerpos pero las mentes interactúan de una forma que no interactuaban antes si antes querías que el psicoanalista viniera a dar el taller tenías que pagar el pasaje tenías que pagar el hotel y tenías que traerlo ¿no? hoy no necesariamente hoy pones una computadora él pone un celular y listo eso tampoco estaba antes entonces me parece que es raro es difícil de pensar porque te brinda las dos cosas en un tiempo un aislamiento de cuerpos y una conexión rara entre las ideas ¿y para qué los que no están preparados para el aislamiento de cuerpos? y yo creo que padecen muchísimo los que no están preparados para el aislamiento de cuerpos padecen muchísimo de una soledad que no se había visto nunca antes un nivel de soledad que no no lo habíamos visto nunca y por ende niveles de depresión que no habíamos visto nunca insisto yo no creo que sea causa de la tecnología es la forma de trabajar de una postura filosófica que lleva más o menos 150 años que decanta en esto ¿entendés? decanta en que cada uno de nosotros está aislado de los demás mis problemas son míos los tuyos son tuyos si vos te morís es tu problema ¿viste? yo estoy con los míos resolviéndolo no me jodas y cosas como que el amor pasa por ahí también donde claro si yo tengo que ponerme con sus problemas esta es una relación tóxica porque él tendría que resolver lo suyo hay una bueno facebook está plegado de frases apócrifas supuestamente de pensadores que supuestamente lo dijeron y nunca vas a saber si fue cierto o no pero como estamos en una época de posverdad quisiera quisiera citar una imagen de facebook que vi el otro día supuestamente de John Lennon nunca lo sabremos donde supuestamente John Lennon habría dicho algo así como que nos habían engañado con la metáfora de la media naranja que en realidad cada uno de nosotros es una naranja entera y que a lo sumo decidimos rodar uno al lado de la otra más allá de si Lennon lo dijo seguramente no porque Lennon era un tipo bastante inteligente si lo hubiese utilizado el de la tarjeta fíjate que ahí está la idea ¿entendés? yo estoy completo vos estás completa si querés nos podemos acercar pero no hay interacción como tal rodamos juntos pero no hay interacción como tal la metáfora platónica del amor implica necesariamente la incompletud o sea yo no estoy completo hasta que no encuentro al ser amado en la metáfora de las naranjas yo ya estoy completo yo no digo que esté bien ni que esté mal lo que digo es que genera una lógica distinta del amor entonces volviendo a tu pregunta lo que termina sucediendo es que la gente que no está preparada para esa individuación sufre doble porque tiene los padecimientos del amor que son propios de todos los seres humanos y además tiene el padecimiento de creer que eso es una enfermedad como si necesitar a alguien pensar constantemente en alguien necesitar que alguien esté ahí para uno fuera una especie de enfermedad mental claro yo estoy medio loco por eso necesito el amor no es necesitar hay que desapegarse entonces el sufrimiento es doble entonces llegan al consultorio con un padecimiento doble los sufrimientos propios del hecho de ser amado o no ser amado y el problema de querer ser amado es una especie de trastorno mental sufren mucho y podemos pensar que hay generaciones que están más preparadas que otras para esa situación de cuerpos aislados yo pienso que sí yo pienso que la generación que hoy tiene entre 0 y 3 años es una generación que ya ya llegó al mundo cuando había dispositivos táctiles y eso puede parecer tonto pero es muy importante esta generación táctil ya consigue la separación corporal como algo natural porque las limitaciones espaciales no están en su mente es decir si la niña tiene 4 años y quiere hablar con su tía que vive en otro país sabe muy fácilmente que agarra el celular y la llama no tiene una limitación espacial entonces probablemente pueda relacionarse mejor con el aislamiento de los cuerpos ahora eso no significa que el final de este discurso individualista no va a ser fatídico para ellos también de hecho va a ser fatídico a nivel generacional incluso no hace falta esperar 20 años para darse cuenta que hoy Europa y Japón por ejemplo no están teniendo hijos son sociedades ya muy viejas donde no donde dicen no es un valor importante un valor que era tan importante por ejemplo en la época victoriana el de la maternidad de tener muchos niños una familia grande no sé qué en esta época se soluciona rápidamente con un perrito con un gatito porque amor sigue habiendo eso nos va a cambiar seguimos sintiendo amor solo cambiamos de lo que nosotros creemos que a quien podemos dárselo entonces se lo hace un perrito y al perrito le celebra el cumpleaños le ponen ropita es el nieto le dicen a sus padres mira este es tu nieto funciona igual pero tendríamos que cuestionarnos cuál va a terminar siendo el efecto de eso insisto más allá de juicios morales si está bien o está mal porque bueno los juicios morales siempre son muy estúpidos creer que nuestra forma de amor es mejor o peor que la anterior siempre es un poco ingenuo pero no por eso podemos no darnos cuenta que evidentemente va a tener efectos sociedades cada vez más viejas donde no hay niños y cuando ellos se mueran qué va a pasar ahora en la tecnología nos puede llegar a crear alguna fantasía de que la soledad no existe de la no soledad yo pienso que la tecnología puede ser usada como una forma de de falsear la soledad a ver yo no creo que la soledad sea el destino final de todo ser humano en ese sentido no soy no soy un pesimista como tal yo no pienso que la soledad sea el destino que no se puede salvar que estamos condenados a estar solos que nacimos solos o no nos vamos a morir todas esas cosas no me parece que sean ciertas ahora también es verdad que hay una hay una utilización de tecnología que intenta falsear esa idea como negar la soledad y ese es otro problema es un problema grave también pero es otro problema la sensación de estando solo hacer como que uno no está solo en eso Instagram y Facebook tienen roles fundamentales ¿por qué? porque uno elige el ángulo de donde se saca la foto entonces uno puede elegir el ángulo para dar la sensación de que tienen muchos amigos y quizás no entonces por supuesto que sí pero no resuelve el problema es decir la tecnología no te va a hacerte los más amigos porque la tecnología no puede resolver un problema de índole filosófico ese es el problema la tecnología opera muy bien en cuanto a cuestiones estrictamente técnicas pero no puede resolver problemas filosóficos y nuestra soledad no es un problema técnico nuestra soledad es un problema filosófico hasta que no rompamos que no lo vamos a lograr la idea de esa causa ya está perdida porque evidentemente el paradigma hiper moderno en el que vivimos sostiene la idea de la individualidad entonces no lo vamos no se puede hacer pero en la medida insisto en que nosotros no rompamos ese paradigma de individuación en el que estamos solos en el mundo en el que somos un huevo y hay un montón de huevos alrededor pero no tenemos relación seguiremos siendo solos con tecnología sin tecnología y seguiremos tildando aquel que necesita de los demás como una especie de loquito ¿por qué será esa idea de tildar al otro como uno? porque porque se ha formado una especie de criterio de fortaleza una especie de criterio de sí de salud incluso hasta te diría como una especie de de criterio de aislamiento como si eso tuviera alguna especie de valor es decir el hecho de yo poder solo yo puedo solo igualmente es absolutamente falso nadie puede solo en realidad si alguien estuviera realmente solo se hubiera muerto pero es una idea ninguno de nosotros estuvo realmente solo desde que nació si no nos hubiéramos muerto eso no se puede no se puede falsear en ese nivel pero sí se puede falsear al nivel de la idea entonces tenés gente que te dice yo he hecho todo solo por ejemplo gente que a mí me ha tocado ver en el consultorio gente que no apoya a sus hijos y los deja realmente desbarrancar en su vida y decir yo hice todo lo que yo hice solo a mí nadie me regaló nada entonces yo no tengo ¿por qué le tengo que dar plata? ¿por qué le tengo que ayudar? ¿por qué le tengo que pagar la universidad? a mí nadie me pagó nada ¿entendés? es una especie como de fortaleza de claro yo aislado y solo lo hice vos por qué no podés si vos no podés evidentemente algo te pasa o estás medio tontita o estás medio loquita algo tenés entonces se ha armado una especie de de canon en el cual se repite que la soledad tendría alguna especie de valor y ha llegado a causarnos este gran problema de la individuación de creer que si yo de darme cuenta porque si cualquiera abría los ojos se daría cuenta que necesitamos a los demás pero es una idea tan potente que determina tan claramente qué es lo que se debe y lo que no se debe qué es sano y qué no es sano que nos cuesta ver que por ejemplo un bebé no puede sobrevivir solo que ninguno de nosotros puede vivir sin amor ¿y ahí el ego tiene algún protagonismo? por supuesto porque es la función del uno es el yo ego es yo en latín entonces es decir claro primero yo después yo y por último yo esa función lo que sostiene es yo me hago cargo de lo mío vos estás a cargo de lo tuyo por supuesto que es ego es solamente ego no permite darse cuenta que hay otras cosas que hay cosas que yo realmente necesito de los demás que hay cosas que yo quiero de los demás y por ende que los demás necesitan de mí entonces me parece que es una forma bastante ridícula de falsear el problema de la dificultad del contacto o sea nadie está diciendo que el contacto entre humanos va a ser algo sencillo lo que estoy diciendo es que escapar hacia la soledad no es la solución eso es lo que estoy diciendo ¿y qué consecuencias tiene si yo escapo a la soledad? quiero estar solo a la corta o a la larga ¿qué consecuencias trae la soledad? el problema es que no no se trata en este tipo de problemas de gente que quiere estar sola se trata de gente que no quiere estar sola y cree que está enfermo por eso entonces es un mecanismo bastante loco porque por un lado yo siento la necesidad de los demás pero pero en teoría ideológicamente he comprado una idea mediante la cual yo debería poder sin los demás entonces hay un conflicto ahí ético muy profundo entonces yo necesariamente pienso algo está mal en mí porque encima miro alrededor y todos los demás muestran que pueden solos que tampoco pueden por supuesto pero ahí la función de la imagen es clave también muestran que pueden solos y la sensación que me queda a mí es bueno algo debe andar mal conmigo porque si no yo también debería poder solo ese es el efecto que termina teniendo como una humillación de uno mismo como si de pronto valores tan humanos fueran negativos amar necesitar querer ayudar pedir ayuda por ejemplo entonces vuelve cada vez un encierro más profundo que obviamente debe tener algo que ver con las estadísticas de suicidio que tenemos me imagino que algo debe tener que ver si hay en el Val de Busco hay un hay un porcentaje alto de suicidio adolescente en San Carlos los registros son muy altos de de suicidio de autoflagilación claro en adolescentes pero esto es desde hace mucho tiempo quizás ahora no sé puede ser que haya aumentado no sé sinceramente no tengo un dato certero pero es alarmante la cantidad claro y eso hay que estudiarlo bien porque el problema que te da el sentido común es que la tía Rosita te dice ay si es que ahora con la tecnología los chicos están todo el día en el celular pero no es por eso que se matan tía se vienen matando hace 40 años se vienen matando hace 50 años gravemente y la pregunta es si no termina disparando por ese lado porque me parece que entre la fuerza que siente uno en ese momento de la vida donde descubre la potencia del amor y la sensación de que ese amor está mal sería enfermo no tendría sentido y además sumando la cuestión de la soledad me parece que es un cóctel mortal para este tipo de personas estaba ahí pendiente esta idea de pensar si la soledad se contacta es una sí es una idea interesante porque porque en sí mismo implica una contradicción porque el contagio necesariamente implica el contacto contagiar implica el hecho de que alguien pueda traspasarme algo entonces contagiar la soledad es una idea interesante más allá de lo poético que implica creo que es una idea interesante te mencionaba por ejemplo el ejemplo de una canción de Billy Joel la de Pianoman cuando habla de estos dos personajes que lo describe más o menos en este sentido como dos personajes que comparten un trago se sienta en una mesa comparten un trago que se llama soledad y él dice y eso es mejor que tomar solo entonces por supuesto que hay hay algo en la posibilidad de juntarte con el otro a padecer la soledad pero eso en sí mismo ya es contradictorio con la soledad porque implica no poder estar solo porque uno comparte con el otro el dolor de esa soledad ahora después eso también tiene una beta que es contradictoria que es aquellas personas que están rodeadas de gente y se sienten absolutamente solos la verdadera pregunta es dónde vas a poner vos el acento del contacto si el acento del contacto está puesto por ejemplo en la interacción social y hay un montón de gente que no está para nada sola pero si vos pones el acento por ejemplo en la posibilidad de compartir los secretos más miserables de cada uno de nosotros quizás hay mucha gente que está muy sola aún no esté rodeada de los demás ¿por qué? porque la presentación del cartón digamos de esta imagen acartonada opera muy bien en Instagram pero en realidad después también se cae muy fácilmente porque está hecha estrictamente de cartón entonces bueno la pregunta es si vos vas a poner el acento en qué es estar solo en esta forma de interacción medio superficial o si lo vas a apuntar hacia cuestiones quizás más profundas y eso incluso hay diferencias culturales ¿no? porque nosotros en en Latinoamérica solemos decir que por ejemplo la gente de Europa del Norte son muy fríos y no se contactan entonces hay también diferentes escalas incluso culturales quizás los latinoamericanos son más rápidos para establecer contactos pero hay que ver qué tan profundo vamos con esos contactos ¿no? es decir quizás invitamos a alguien a comer a nuestra casa pero hay que ver qué hacemos y el tercer día sigue estando en nuestra casa entonces yo creo que todo debe ser tomado con pinzas y aquellos que eligen la soledad como un estilo de vida como no que la padecen porque porque están solos sino que lo eligen también tienen unas características que lo diferencian con aquellos que están solos seguramente porque una cosa es una elección y la otra es un callejón sin salida donde uno de pronto se encuentra y no puede salir en cambio este otro personaje que vos decís parece que elige eso elige estar solo y por ende por tener implicado su elección no sufre está un poco más feliz y este que está en ese callejón sin salida se reconoce en él ¿qué le falta para salir de ahí? ¿qué necesita para salir de ahí? me parece que le hace falta reconocer el peso de un discurso que ha caído sobre su cabeza que sostiene que uno debería poder solo y y que le ha hecho creer que que aislarse cada vez más aunque no sea voluntariamente ¿no? pero aislarse cada vez más es una forma de mostrarle algo a alguien cuando en realidad si uno lo que se la pasa es tratando de mostrarle cosas a los demás se da cuenta que sigue muy en relación con los demás aun cuando el cuerpo esté aislado para mí eso es lo que realiza las redes sociales que en realidad uno nunca está solo como tal siempre está en un diálogo constante con otro aunque ese otro no esté establecido como un cuerpo individual entonces yo pienso por ejemplo en las prácticas religiosas de aislamiento estos religiosos que se aislaban y pasaban días esa gente nunca estuvo sola Dios siempre estuvo ahí entonces hay que pensar muy bien qué significa estar solo como tal para mí las redes sociales lo que nos traen es eso nos vuelven a nuestra cara una cachetada diciéndonos en realidad ustedes nunca están solos porque siempre estamos en relación con una idea con un pensamiento con un recuerdo de alguien más que dijo algo sobre nosotros que planteó algo sobre nosotros y eso se mantiene entonces me parece que lo que tendrían que pensar es que que son el efecto de un discurso que lleva unos 150 200 años planteándonos que estar solo sería de algún modo mejor más sano o un indicio de cierto tipo de fortaleza o algo así si bien no se sabe si hay algún dato pero se plantea en algún momento si esta idea de soledad es muy fuerte en la actualidad y si puede llegar a ir a crecer si puede seguir creciendo en el futuro para mí la tendencia es a crecer para mí la tendencia es seguir en este camino digamos hacemos el experimento fíjate con las mentes más privilegiadas de los desarrollos por ejemplo en psicología en neurología en psiquiatría y ellos consideran a la individualidad como un valor entonces esos 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 jugadores son claves en el entramado social lo que piensa el psicólogo lo que piensa el neurólogo lo que piensa el psiquiatra lo que piensa el Estado entonces obviamente los desarrollos siguen apuntando para allá y van a seguir apuntando para allá seguramente has visto en Asia como los cubículos son cada vez más chiquitos porque ya solamente hace falta que viva uno esa es la locura de esta época es el uno más uno más uno más uno antes vos necesitabas una casa porque tenías que meter gente ahí y hoy eso no hace falta entonces uno puede vivir en un cubículo porque la clave del cubículo es que entra uno y el discurso lo que nos trata de decir es que vos no necesitabas más que uno vos solo necesitabas uno y ese uno sos vos vos podés solo si vos querés vos podés no hay ningún imposible siempre cuando confíes en vos porque todo depende de vos la fuerza está en vos no la busques a nadie más ¿entendés? y eso lo que hace es desencadenar separa porque vos pensás que la fuerza está en vos entonces yo soy un estorbo para tu desarrollo porque si yo algún día trastabillo si algún día no estoy bien si algún día te necesito te estoy frenando entonces lo eliminás y seguís y seguís y un día te das cuenta que estás sola ¿pero realmente es lo que queremos? ¿o es lo que no? para mí es una gran pregunta para mí esa es la pregunta en realidad yo creo que siempre tenemos a la mano herramientas como la filosofía o como el psicoanálisis para hacernos ese tipo de preguntas sí, obviamente estar a la altura de la subjetividad de la época pero también para cuestionarla ¿no? claro llegar un momento en nuestras vidas y mirar para atrás el camino recorrido en donde el otro me era un estorbo porque yo puedo y me está generando un peso y de repente me encuentro parado en un lugar que quizás no deseaba estar miro para atrás y digo bueno ¿qué construí? soledad claro el otro día leía haciendo referencia otra vez a estas imágenes de Facebook leí una frase que era muy buena ya no puedo necesitar el autor porque no sé si tiene autor es complicado pero lo que decía la imagen era algo así como decía bueno ok vos llegás a tu casa a la noche y si vos te vas nadie te reclama nadie te espera nadie te grita nadie te dice nada a nadie le importa y terminaba la frase diciendo ¿vos cómo llamás a eso? libertad o soledad entonces ahí hay como un margen que nos está empezando a volver a mí me parece que si hay una salida que yo insisto creo que no la hay es captar los hilos de esta vuelta que nos está empezando a volver de una forma como diciendo bueno ok ustedes sembraron esto por 150 años y ahora le está empezando a volver la sensación de la depresión el dolor de la existencia en soledad y son preguntas interesantes para hacernos yo soy libre o estoy solo o luché tanto por la libertad que en realidad lo que yo estaba defendiendo era un esquema de soledad donde a nadie le importa lo que yo haga porque realmente a nadie le importa le da lo mismo si yo estoy vivo o yo estoy muerto seguramente has visto las escenas en China donde la gente se muere en la calle y la gente pasa para que veamos que ni siquiera es un problema de capitalismo contra socialismo no pasa por un sistema económico pasa por una forma filosófica de entender al otro si el otro es una entidad separada de mí que se muera ahí a mí que no importa yo no voy a frenar mi desarrollo mi movimiento para levantar a otro que está caído porque ese otro y si se cayó es su problema así como nadie me ayuda a mí como los míos yo no lo voy a ayudar a ir con los de él y ese esquema es un esquema muy potente yo creo que al principio lo subestimamos creímos que ah bueno así los europeos viste como son muy fríos bla bla lo subestimamos mucho tiempo y ahora nos está golpeando de frente y en esta contraposición del latino con la otra parte del mundo europeo asiático ¿en qué nivel estamos los latinoamericanos? y nosotros tenemos que buena pregunta nosotros tenemos una diferencia esencial con ellos y es nuestra pobreza nuestras pobrezas tendrían teniendo un efecto diferente que no es esencialmente diferente pero en la superficie no se ve igual nosotros si tenemos muchos hijos nosotros si somos muchos y nos estamos multiplicando mucho de hecho hay que pensar si la invasión tercermundista que tiene Europa no es un reflejo de esto ellos creyeron que podían cerrar la puerta y tirar toda la basura para afuera hasta que un día la basura te entra por la ventana lo mismo le pasa a Estados Unidos entonces nosotros que somos la basura del mundo venimos a recordarles que que no era tan sencillo no bastaba cuando cerrar la puerta o crear un muro y dejarnos a nosotros del otro lado sin embargo no creo que tengamos una mayor perspectiva de poder luchar contra la soledad es una especie de multiplicación sin mucho sentido la nuestra no hay verdaderamente vínculo solamente somos muchos somos muchos y estamos amontonados pero eso no significa que estemos realmente relacionados ahora mismo el problema del uno más uno más uno más uno me parece que eventualmente nos afectará lo único que nos ha salvado en ese nivel es nuestra pobreza pero no resuelve nuestro problema solamente lo caracteriza de una forma distinta y emocionalmente también somos muy diferentes al resto de de la humanidad los latinos somos muy sanguíneos somos muy verborrágicos ¿cómo nos enfrentamos a la idea de estar solos? sí yo creo sí es verdad pero con un poco más de resistencia que los demás que los sajones pero que los sanguíneos pero no con mucha más fuerza no nos queda mucho más quizás la diferencia por ejemplo si era muy evidente en los 70 era muy evidente en los 60 las revoluciones de los pueblos de lenguas romances las revoluciones de los de los latinos como tal frente a las supuestamente decisiones que ya tenían todos tomados los pueblos anglosajones sí quizás en ese momento era muy diferente hoy ya no veo mucha diferencia porque la influencia de internet las redes sociales ha hecho que todo se relacione entonces yo veo a los argentinos en particular igualmente aislados que resistiendo un poco más obviamente evidentemente no son las mismas generaciones porque esto que estamos definiendo sucede en Europa desde la generación que sería la de nuestros padres acá para nosotros va a tener un efecto radical en la de nuestros hijos entonces claramente hay un retraso no digo que no pero ese retraso son 30 años que pudimos resistir un poco nuestra cultura pero nada más finalmente vamos a terminar apostando uno de los que en el consultorio todo el tiempo todo el tiempo la gente se siente mal por sentirse mal la gente se siente mal por pedir ayuda es como si la sensación fuera ya si vengo acá es porque yo solo no pude y y eso uno lo ve incluso con los pacientes latinos o sea que estamos resistiendo pero yo creo que estamos resistiendo pero nuestros hijos ya van a estar igual claro o sea dudo ya desde los millennials los números de los números de de cantidad de hijos han disminuido bastante en nuestra población estadísticamente siguen siendo muy altos porque hay mucha gente por situaciones de pobreza que no puede parar de tener hijos pero es otro tema no tiene que ver con que porque ahí no hay un proyecto de búsqueda es otra cosa es una cosa como más serial en el sentido de no poder parar y ahí por ejemplo la pobreza el machismo tiene mucho que ver no resuelve nuestro problema pero vas a ver que en la generación de nuestros hijos se va a ver muy claramente ellos no van a tener casi ninguna intención ya se ven entre nuestros amigos ya tenemos amigos cuyo proyecto de vida es no tener hijos ya lo han decidido pero seguramente con la generación que sigue se va a ver mucho más evidentemente lo curioso es pensar hacia dónde vamos si esto se mantiene si esto se profundiza y cuál va a ser el rol que va a ocupar la tecnología en ese camino la de suplantar la de suplantar la relación sexual eso es lo que va a pasar o sea como decíamos el otro día de un mundo feliz de Aldous Huxley los hijos ya no se detienen los hijos se decantan entonces los humanos ya dejan de nacer los humanos decantan decantan de probetas donde se donde se producen se producen como hoy se puede producir cualquier producto los humanos terminan produciendo entonces me parece que la función de la tecnología va a ser que el que nuestra especie subsista aún cuando ya no haya relación sexual creo que eso va a ser así vamos a terminar novelas como 1984 o Un mundo feliz lo demuestran muy claramente porque va a tener que seguir habiendo humanos pero esos humanos ya no van a ser producto de las formas de relación de cuerpos porque yo creo que los cuerpos se relacionan cada vez menos me quedé pensando en esto de de textos de hace mucho tiempo que de alguna otra manera ya pensaban lo que iba a pasar si lo veían venir se puede pensar que hoy se esté generando algún contenido que adelante lo que va a pasar pero que sea cada vez más próximo o sea lo que se pensaba que iba a pasar dentro de mucho tiempo está cortando distancia seguro si hay un montón de libros de lo mal llamado ciencia ficción escritos en la actualidad que hacen precisamente esto que siempre siempre ha habido iluminados en todas las generaciones que se dan cuenta de lo que viene los literatos en general son gente así seguramente si analizamos la literatura de ciencia ficción que se crea hoy en día nos da un muy buen panorama de cómo vamos a estar dentro de 50 años y se me ocurre para terminar ¿hay alguna técnica alguna herramienta algún consejo que nos diga cómo poder prepararnos para esto que se nos viene o que quizás ya estamos transitando por ese camino? yo pienso que que hay como dos posibilidades y las dos posibilidades son muy razonables la primera es la resistencia la resistencia no desde decir que los niños no tienen que usar el iPad eso es una estupidez eso no es ninguna resistencia una resistencia verdadera una resistencia filosófica y creo que la filosofía y el psicoanalista tiene mucho para decir todavía de cómo se puede seguir pensando a los humanos en sus vínculos resistiendo toda esta ola de individualidad que viene desde el otro lado que viene desde la biología desde la medicina desde muchos psicoanalistas también desde mucha filosofía también primero la resistencia una resistencia intelectual y segundo me parece que también hay algo en el humano que lo ha caracterizado toda su existencia que es la posibilidad de adaptarse fijate que siempre pero siempre esto es en cualquier película posapocalíptica que vos veas siempre hay unos personajes que están medio sucios vestidos como de negro que siempre están escondidos porque porque las máquinas o quien sea que lidere el mundo los trata de matar y esos personajes siempre resisten en un sentido como muy humano entonces no debe ser casualidad que que en todos estos escenarios de distintas películas libros siempre haya como un grupo que resiste desde una especie de humanidad así que probablemente los humanos logremos adaptarnos de una forma humana también a ese problema veremos que nos pasa veremos que nos para el futuro muchas gracias a vos gracias